El Comando de Salvamento entregó las medallas al mérito Tu Ángel Guardián 2015 a 64 socorristas y 28 comunicadores por su ayuda a divulgar las actividades de la institución de socorro. Esta actividad se realizó en el marco del Día Internacional del Voluntariado y como parte del reconocimiento a las labores realizadas durante el año 2015 por periodistas y fotógrafos. Parte del equipo periodístico de la prensa gráfica también fue galardonado en el evento. Durante la actividad también se graduaron 40 socorristas del curso de rescate vertical, se brindaron detalles acerca de los planes para atender emergencias durante las festividades y hasta hubo tiempo para un rap en honor a los comandos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con imágenes de Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Jorge Mejía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!